Quiero compartirte 25 aprendizajes que han marcado mi vida en estos 25 años. Y aprendí que lo inevitable, para valorarlo, en lugar de evitarlo, hay que aceptarlo, para así transformarlo. He aprendido que la felicidad se construye, no se alcanza, y que para hacerlo hay que tomarse en serio el camino. El problema es que a veces creemos que todo lo que vivimos o conocemos es todo lo que existe. O peor aún, es lo verdadero. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo. Un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este episodio será un poco diferente porque es un día diferente para mí. El día en que se ha publicado este episodio, el lunes 10 de mayo de 2021, es día en el que cumplo 25 años. Llevo casi un año creando contenido y es la primera vez que voy a documentar un cumpleaños, por así decirlo. Para empezar, quiero decir que en lo personal los cumpleaños para mí no son como tan significativos en temas de festejos. Soy de esas personas a las que no les gusta festejar y puedo pasar esa fecha como un día normal y no tengo ningún problema. Eso ya puede darte algunas ideas sobre el tipo de persona que soy, pero también lamento decirte que mucho de eso que tal vez pienses sobre mí está equivocado o ya ha cambiado. En fin, si te cuento esto es porque simplemente quiero hacerlo y quizás pueda resultarte interesante. Si tuviera que decir cómo es un festejo ideal para mí, diría que es pasando un momento tranquilo y relajado, quizás viendo una buena peli, comiendo algo rico y hasta durmiendo. Porque la idea de estar en una celebración preocupado por lo que los otros van a comer o si van a llegar o cualquier otra cosa, la neta, no me simpatiza mucho. Bueno, ahí tienes ese dato curioso sobre mí. Ahora bien, vayamos al tema. Como lo has podido leer en el título, en esta ocasión quiero compartirte 25 aprendizajes que han marcado mi vida en estos 25 años. Aunque no son todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida, sí son los que recordé y los que en este momento me parecen muy valiosos. Al compartirlos, quiero recordarlos, quiero tenerlos presente y volver a ellos también en algunos años para ver qué tanto han evolucionado. Y si en ese proceso de algo te sirven a ti, pues genial. Así que bien, comencemos. Primer aprendizaje. Acepta lo inevitable. En los últimos años me di cuenta que existen muchas cosas allá afuera en el mundo y dentro de la propia vida que son inevitables. Son cosas imposibles de no vivir o de padecer. Por ejemplo, es inevitable necesitar de otros. Es inevitable buscar o experimentar el amor. Es inevitable sentir dolor, miedo y felicidad. Es inevitable cambiar o que las situaciones y las personas cambien. Es inevitable la muerte. Y aprendí que lo inevitable, para valorarlo, en lugar de evitarlo, hay que aceptarlo para así transformarlo. Lo sé, sonó algo poético, pero realmente lo creo. Aprendizaje 2. Todo cambia. Esto es algo inevitable, como te lo mencioné, pero además es una constante en nuestra vida. No hay nada tan cotidiano en nuestra vida como el cambio. Aceptar que no eres la misma persona que eras hace unos meses te ayuda a valorarte, pero también te da esperanza. Porque sin importar todo lo que hayas hecho hasta el día de hoy, puedes ser alguien diferente también hoy o el día de mañana. Además, asumir esto en tu vida sí te sirve para conocerte mejor y conocer mejor a las otras personas. Porque a menudo nos equivocamos sobre lo que son o cómo son las otras personas. Cuando aceptas que el cambio existe en tu vida y en la vida de todos, te abres a la novedad que encierran los otros y que puede esa novedad enriquecer tu vida de muchas formas. El cambio es natural, pero también creo que es necesario para crecer y avanzar. Aprendizaje 3. Tus sentimientos y tus emociones importan. Este ha sido un aprendizaje muy nuevo, pero muy valioso y creo que está marcando mi vida. En los últimos meses he aprendido a identificar lo que siento y cómo lo siento. También he aprendido a sustituir el por qué por el qué y el cómo. Es decir, en lugar de buscarle explicaciones racionales que vienen de la pregunta ¿Por qué siento esto? Me detengo a pensar en qué siento y cómo lo siento y dónde lo siento. Porque creo que es más valiosa una descripción de lo que sentimos que una explicación. Aprendizaje 4. Piensa mejor. Aunque sí he tratado de conectar más con mi vida emocional y sentimental, no he dejado de creer que aprender a pensar y pensar mejor es muy importante para la vida. Sobre todo para la toma de decisiones y para no dejarse manipular por cualquier ideología o pensamiento. Cuando aprendes a pensar, aprendes a tener criterio. Aprendes a respetar, a tolerar y a discernir. Cuando descubrí esto, comencé a valorar mejor el tipo de ideas que tenía y el tipo de ideas que estaba escuchando. Pensar mejor no significa sobrepensar, es decir, estar pensando todo el tiempo, todas las cosas. Significa tener criterio, tener una opinión, tener flexibilidad, tener empatía, tener capacidad de reflexionar y tener capacidad de cambiar de opinión, creo yo. Aprendizaje 5. Comparte aprendizajes. Esto fue lo que me salvó la vida prácticamente en la pandemia. Luego de andar encerrado, no solo en mi cuarto y en mi casa, sino también en mi cabeza, encontré una válvula de escape para mis pensamientos, pero también para todo el contenido que consumía y que realmente quería aprender o quería que permaneciera en mi cabeza. Porque compartir aprendizajes para mí no significa que todo lo que hablo ya lo sé o ya esté en mi vida, sino que hablo de las cosas que me gustaría tener más presentes en mi vida y las grabo para que se queden ahí como en una especie de memoria digital a la cual pueda recurrir en algunos años para recordar esos conocimientos. Además de que todo el proceso de creación de todos estos contenidos de aprendizajes también es un método para reforzar lo aprendido. Sin duda, ha sido una de las mejores cosas que he hecho por mi vida. Aprendizaje 6. La felicidad es cosa seria Puede sonar raro si no conoces mi historia, pero este aprendizaje lo obtuve de un sacerdote que admiro, respeto y quiero mucho. En una ocasión, llegó diciendo esto y explicaba que en el fondo de esta frase, la felicidad es cosa seria, se encontraba una sabiduría que pocos podrían comprender. Porque pensar, paradójicamente, la felicidad como algo serio resulta absurdo. Pero si te detienes un poco a reflexionar o te das cuenta que tiene mucho sentido. Cuando te tomas tu felicidad con seriedad, dejas de preocuparte o ocuparte en pendejadas y prestas atención en lo importante en tu vida, a lo que realmente le trae valor, significado y sentido. He aprendido que la felicidad se construye, no se alcanza y que para hacerlo hay que tomarse en serio el camino. Aprendizaje 7. El amor es necesario. Llevo casi dos años en una relación con una mujer increíble llamada Paola y esta mujer me ha cambiado la vida y esencialmente me ha llenado la vida de amor. Gracias a ella, he aprendido que dar y recibir amor es una cuestión casi de vida o muerte. Cuando puedes compartir tu vida y entregarla por completo a alguien más, tu vida te dan ganas de vivirla. Y lo mismo pasa cuando alguien hace lo mismo por ti. No puedo explicar todo el bien que Paola ha traído a mi vida, pero amo lo que hace ella por mí y amo la persona en la que me ha ayudado a convertirme. En resumen, creo que sin el amor somos nada. Aprendizaje 8. Haz preguntas. Los filósofos siempre dicen que lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. Pero yo agregaría que son especialmente las preguntas que no se pueden responder las que ayudan, las que importan. Así es, aunque suene loco, las preguntas que no tienen respuestas son las que más impactan y transforman tu vida. Son ese tipo de preguntas que dejan huella en tu existencia. En lo personal, las preguntas me han hecho reflexionar, cuestionar, aprender y lo mejor, me han hecho cambiar de perspectiva. Esas preguntas que difícilmente respondo. Respondo. Además, las preguntas tienen el poder de hacerte un poco menos estúpido y si te va bien, te hacen una persona más interesante. Aprendizaje 9. Las amistades que importan son a las que les importas. Creo fielmente que entre menos amigos tengas es mejor, porque en este tema sin duda la calidad importa más que la cantidad. Y en mi experiencia, reconocer a personas como amigos me cuesta trabajo, porque digamos que tampoco yo he sido un buen amigo y lo reconozco. Pero eso me ha llevado a corregir y mejorar aspectos en mi vida para cambiar esa situación. Ahora tengo muy claro que en mi vida quiero pocos amigos, pero esos pocos amigos o amigas que estén en mi vida lo van a tener todo de mí, todo mi aprecio, todo mi valor. Y claro que también espero de ellos también lo mismo. Porque sería absurdo tener amistades a las que realmente no les importas, amistades que no hacen nada por ti. Y sé que puede sonar muy transaccional, pero creo que en las amistades las cosas funcionan más o menos así. Aprendizaje 10 La muerte da vida Luego de reflexionar varios meses sobre la muerte, descubrí en ella un impulso para seguir viviendo, y sobre todo para vivir mejor. Eso me impulsó a hacer lo que ahora hago. Pensar en mi fin me llevó a compartir lo que pienso y lo que aprendo, a pesar de lo que los otros podrían decir, porque al final de cuentas todos y cada uno dejaremos de existir y seremos olvidados. Ante el absurdo que resulta todo lo que hacemos frente a la muerte, Creo que se encuentra mérito, dignidad y autoestima en quien decide aceptar ese inevitable hecho con vitalidad, con fuerza, con valentía. Aprendizaje 11 Es más lamentable perder tiempo que dinero. Y esto lo uno a otro pensamiento que algún día tuve, que no sé de dónde salió, pero decía Es mejor que valores absurdamente tu tiempo porque si no lo haces, alguien más lo desperdiciará absurdamente. Estoy seguro que lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo, y por tiempo me refiero a la oportunidad, a la posibilidad de ser y hacer algo por nosotros y por los otros. Creo que la vida se divide en tiempo muerto y tiempo vivo. El tiempo muerto es el que desperdicias, el que dejas pasar, el que otros utilizan por ti. Y el tiempo vivo es el que te dota de vida, el que te hace más feliz, el que te da paz, el que te trae satisfacción, el que te hace crear. Por esta reflexión, tengo conflicto a la hora de encontrar trabajo porque me resisto a invertir mi tiempo en algo que solo me dará dinero, que no tiene ningún impacto sobre la vida de nadie, incluso ni sobre la mía. Por esa razón sigo trabajando en encontrar un trabajo en el que me sienta digno, en el que pueda ayudar a los demás, porque así quiero gastar mi tiempo. Aprendizaje 12 El obstáculo es el camino y esto viene del libro de Ryan Holiday que tiene ese título y que sin duda me cambió la vida. Me hizo ver que era una persona que se victimizaba, un llorón de la vida, que se lamentaba y que no aceptaba su realidad, que no se hacía cargo de su vida. Ese libro me enseñó a ver los obstáculos, las adversidades y todo aquello de lo que me estaba quejando como un camino para construir una buena vida, porque la buena vida no es la que no tiene adversidades, sino la que es capaz de afrontarlas con valentía. Así que aprendí a ver los obstáculos como una fuente de oportunidad para mejorar, para aprender, para cambiar, para conocerme. Atreverse a vivir así te cambia la vida. Aprendizaje 13 Viajar no es tan increíble, como dicen. Cuando estaba iniciando mis 20s, me parecía lo máximo viajar. Por las razones que fuera, creía que era lo máximo. Y no voy a negar que es bueno y que es padre conocer nuevos lugares y descubrir nuevas culturas. Pero de pronto me encontraba pensando que quería trabajar, ganar dinero para viajar. Y después de los pocos o muchos viajes que hice, descubrí que lo que importaba no era el destino, sino el camino. Y aunque suene como cliché, es así. Y esto me quedó muy claro cuando fui a Machu Picchu, en el que hice un viaje de Cusco a Aguascalientes, que es la ciudad previa a subir a Machu Picchu, en el que tal vez tardé más de 12 horas. Fue un trayecto en el que fui en auto por más tal vez de 10 horas y después de esas 10 horas me dejaron en un lugar donde tuve que caminar por las vías del tren para llegar a este pueblo que se llama Aguascalientes. Y fue fascinante. Ese viaje vi los mejores paisajes tal vez que he visto en mi vida y fue increíble. Al día siguiente me levanté, subí la montaña a Machu Picchu, y casi estuve solamente como una hora y media tal vez arriba en Machu Picchu con el guía que nos estaba explicando ahí. Fue eso, como una hora, una hora y media, máximo dos horas. Me senté ahí y ya. Y como que no había una sensación tan emocionante. Después de todo eso, reconocí que la verdadera emoción la conseguí en el camino, en el previo a eso, y no en el destino. Eso fue sin duda algo que me marcó. Pero tampoco creo que todo esto haya sido lo máximo, ¿no? Creo que está muy sobrevalorado el viajar. Porque nadie te cuenta todo lo que tienes que pasar para llegar a esa foto que subes a redes sociales. Muchos se quedan con esa impresión. Muchos dicen, wow, se la está pasando increíble, qué padre, porque vean esa foto. Pero detrás de esa foto se encuentran historias o la verdadera historia de ese viaje. Y esa pocos la cuentan. Porque a pocos les ha ido bien detrás de esas fotos. Bueno, aprendizaje 14. Haz lo que quieras. Vivimos en un mundo en el que fácilmente nos pueden manipular. De un modo u otro, fácilmente puedes estar haciendo algo o pensando algo que realmente no viene de ti, sino que lo has asumido de alguna fuente externa. Bueno, si lo pensamos a profundidad todo lo que hacemos viene de algo externo, pero hay muchas cosas que sí hacemos porque otros hacen o porque otros dicen que tenemos que hacer. Ante esta realidad, hacerle caso a tu intuición, a tus deseos más profundos y contradictorios resulta ser algo revolucionario. Hacer lo que siempre has querido, hacerlo aunque nadie lo vea, aunque a nadie le guste, aunque hablen de ti, es algo que jamás vas a olvidar en tu vida. Porque sabes que eso viene de ti, que es tuyo, que eres tú. Eso es lo que te hace ser quien eres y quien quieres ser. Eso no tiene precio y no puede hacerlo alguien más por ti. Aprendizaje 15. Realmente no le importas a los demás. Unido al punto anterior, creo que atreverse a hacer lo que uno quiera puede ser impulsado si dejamos de sobrevalorar lo que hacemos o dejamos de sobrevalorar la opinión de los demás. A veces creemos que el mundo gira a nuestro alrededor y que lo que hacemos es visto por todos y va a ser juzgado por todo el mundo. Pero mira, mi Cristiano Ronaldo que tiene 200 millones de seguidores en Instagram es criticado por todo el mundo porque a nadie le importa o a muy pocas personas le importa lo que realmente pasa en su vida. ¿Cómo crees que le va a importar a todo el mundo lo que pasa en tu propia vida con lo que haces, con lo que dices? Y esto lo digo no para que pienses que nadie te quiere porque seguramente no es así. Lo digo porque todos tenemos cosas que nos importan y esas cosas que nos importan nos impiden darle la importancia a otras cosas. Por ejemplo, a mí me importa grabar este podcast. A otra persona le puede importar escucharla o no escucharlo en función de las cosas que a esa persona le importan. Yo pongo el podcast allá afuera pero si a una persona le importa o no lo va a escuchar en función de eso. Así que no creas que lo que haces realmente es importante porque algún día vas a morir y va a ser olvidado y tal vez y seguramente nadie te va a recordar después de muchos años. ¿A poco tú recuerdas a la persona que inventó la rueda? Bien, aprendizaje 16 Tu realidad no es la verdad. A veces creemos que lo que nos pasa, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos es lo que realmente está pasando en nuestra vida y en nuestro mundo. Pero esto no es así. Hay millones de cosas de las cuales no somos conscientes que están pasando ahora mismo en el mundo y eso es tan real como nuestra realidad. El problema es que a veces creemos que todo lo que vivimos o conocemos es todo lo que existe o peor aún, es lo verdadero. He aprendido a reconocer que son más las cosas que desconozco en mi vida que las que conozco y eso también es importante saberlo porque te mantienes humilde y sobre todo flexible ante tu realidad. Difícilmente voy a creer que algo es totalmente verdad porque seguramente en el fondo hay muchos factores de los cuales no soy consciente o desconozco que también pueden hacer de eso algo falso. La realidad es mucho más compleja de lo que habita nuestro cerebro y es mejor aprender a ser flexibles y abiertos al considerar lo que vemos como realidad porque puede o no ser verdad. Aprendizaje 17 Menos es mejor Esto se afianzó más en mí después de ver el documental en Netflix de minimalistas. Realmente creo que es valioso tener menos cosas materiales para dejar entrar muchas más cosas importantes. Acumular creo que es el mayor padecimiento que muchos de nosotros podemos tener porque me parece triste que le demos tanto peso y tanta importancia a cosas materiales y efímeras que a momentos personas o experiencias. Aprender a vivir con menos me ha servido a reconocer lo que realmente necesito lo que quiero lo que puedo aportar lo que me aporta también a mi vida pero aprender a vivir más con menos sin duda es difícil pero son esas cosas por las que vale la pena esforzarse. Aprendizaje 18 Ve a terapia Ahora me estoy formando como psicoterapeuta pero desde antes de llegar a este punto descubrí que lo mejor que puedes hacer por tu vida es ir a terapia es dejarte acompañar por alguien que está plenamente ocupado en comprender tu vida tu historia tus problemas y que acercándose a ellos buscará ayudarte para cambiar eso sin duda los cambios más significativos que he logrado en mi vida los he alcanzado en terapia. Aprendizaje 19 No necesitas motivación necesitas disciplina después de tener una racha de tiempo escuchando videos motivacionales de Daniel Gafif y contrastarlos con el contenido de Diego Rosarín me doy cuenta que dejarte impactar la emoción con videos motivantes es inútil para cambiar tu vida sentirte motivado dura muy poco y terminas dependiendo del que te motiva para hacer algo en cambio la disciplina depende de ti y tú mismo la puedes construir con ella creo fielmente que se alcanzan grandes cosas tal vez no todas las que te propongas pero sí logras cosas importantes para tu vida Aprendizaje 20 Acepta a tu familia La familia es de esas cosas que no eliges es algo que te toca por suerte yo he aprendido a valorar a mi familia aceptando la historia de cada uno de ellos dejándolos de juzgar y amándolos por lo que son y no pueden ser también sin duda me queda claro que por más mala o buena que puedas ser tu familia es lo que realmente tienes para afrontar tu realidad son esas personas que van a estar ahí y que de muchas formas te van a enseñar muchas cosas Aprendizaje 21 La soledad es necesaria me he dado cuenta que en mi vida necesito buenas dosis de soledad para estar bien para estar feliz pero claro no en exceso en los últimos años he reconocido que para mí la soledad es vital y creo que todo el mundo de alguna forma tiene que ayudarse en la soledad algunos más que otros pero los que disfrutan de la soledad son personas que como yo disfrutamos de cosas más simples más cotidianas más naturales no sé solo creo que la soledad en mi vida es tan necesaria como la comida obvio con ciertas medidas Aprendizaje 22 la comedia es indispensable para vivir si solo me conoces por lo que ves en internet te sorprenderá que una de las cosas que más amo es la comedia consumo mucho contenido de comedia series stand-up y más cosas que me llevan a pensar en pendejadas o cosas irónicas de la vida admiro mucho a los comediantes y disfruto como no tienes idea de la comedia por más simple y tonta que parezca me encanta reír y ver como alguien más hace reír a más personas sin la comedia creo que la vida sería una pesadilla Aprendizaje 23 arrepentirse no es opción hay cierto valor en el arrepentimiento pero creo que hay más valor en lo que puedes hacer después de eso el arrepentimiento viene de un malestar personal con algo que se hizo mal pero creo que a veces se enfatiza tanto eso que dejamos de hacer algo para cambiar esa situación porque al final de cuentas aquello de lo que te arrepientes ya no existe lo que realmente existe es aquello que puedes hacer hoy Aprendizaje 24 crear es vital y no hablo de crear contenido eso es una pequeña parte de todo lo que significa crear pienso que hacer realidad algo que hay en tu mente en tu imaginación te dota de vitalidad tu existencia como ninguna otra cosa en este planeta las personas que se atreven a crear algo en este mundo son personas que están satisfechas con su vida que también aman aprender que quieren mejorar y que quieren cambiar su realidad por último Aprendizaje 25 la paciencia es clave para lo que sea cualquier cosa que hagas en este planeta si está construido desde la paciencia te traerá cosas buenas es algo que me ha costado aprender y que sigo aprendiendo tener en la mente que las cosas que quieres pueden llegar en varios años o que incluso pueden nunca llegar te permite hacer las paces con la vida te hace avanzar con mayor calma pero sobre todo te hace crecer como persona porque alguien que sabe esperar es alguien que sabe detenerse que sabe pensar que sabe disfrutar de la vida de los momentos bien aquí tiene los 25 aprendizajes no están ordenados en prioridad solo están enumerados por hacerlo práctico pero bien si los escuchaste escríbeme por instagram contándome que te parecieron cuál te gustó más me gustaría platicar contigo sobre alguno de ellos así es que bien gracias por llegar al final del episodio te mando un abrazo nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo chau 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 chau